Sus cadenas, esclavo, rompió. La lluvia no para mi fiesta, reza un merengue, y no detuvo el discurso del presidente Luis Abinader, que bajo un fuerte aguacero en Santiago, dio un discurso de sus dos años de gestión. No fue en el monumento a los héroes de la restauración como estaba previsto, sino en el gran teatro del Cibao, y no desperdició un minuto para lanzar sus cañones a la oposición. De manera muy específica, en vez de referirse a los gobiernos de Danilo Medina, hizo sus comparaciones con las gestiones y ejecutorias de Leonel Fernández. Es comprensible que la oposición no crea que estamos construyendo tres extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo del 2011. Tres extensiones versus un parqueo en la UAS. El jefe del estado admitió que en algunos casos los cambios se han retrasado y no al ritmo de la rapidez que la población esperaba. No podemos obviar que muchos de los problemas que hoy tenemos, como la inflación, que tanto afecta y preocupa al gobierno y al pueblo dominicano, son de carácter global y tienen causas ajenas a nuestro país. Aunque nosotros pongamos en marcha acciones para mitigarla en la medida de nuestras posibilidades. En la ciudad Corazón, donde hay 30 caballeros, el mandatario explicó la profunda transformación de la policía y anunció nuevos planes para combatir la delincuencia y la criminalidad. No dejó de hablar de la justicia independiente. En esa línea, en los próximos días voy a inaugurar la primera unidad táctica de drones de la Policía Nacional, que contará con 16 drones y 42 pilotos y que nos facilitará las labores policiales de control urbano y garantizará la seguridad de los ciudadanos. También, por primera vez en la historia de la policía, hemos presentado la dirección de análisis y documentación delictiva que fortalecerá las capacidades de la policía en cuanto a la persecución del delito. Y próximamente lanzaremos la aplicación virtual, denuncias virtuales para toda la República, que permitirá a la ciudadanía presentar denuncias ante la Policía Nacional utilizando su propio celular o a través de una página web. Aunque no habló de su repostulación, pero el público presente, los funcionarios, pidieron cuatro años más. Y el gobernante dejó entrever que podría seguir en el carguito. Hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza. En ningún momento el presidente Abinader en los 55 minutos de alocución reconoció planes, programas y proyectos dejados del pasado. Mostró un país recuperado. Julio Caraballo, Noticias Sumundo. La restauración de la República Dominicana.